VIVAR DEL CID Es una pequeña localidad situada al norte del Alfoz de Burgos Ubicada en la llanura que se extiende en esta zona La villa de VIVAR debe su apellido al más ilustre y legendario hombre que han dado estas tierras y toda Castilla El Cid Campeador Acaecía el año 1048 Cuando Rodrigo Díaz de VIVAR veía la luz de estas tierras Y fue de estas tierras de donde partió hacia su destierro en el verano de 1081 Llenos de lágrimas los ojos Amargamente llorando Volvía tras la cabeza Y se quedaba mirándolos Todo en VIVAR gira en torno al Cid Sus calles Sus monumentos Su historia Y es que el de VIVAR marcó la historia de este pequeño pueblo La historia de Burgos Y la de todos los burgaleses que de alguna forma nos consideramos herederos del personaje más ilustre Conocido y controvertido que han dado estas tierras Aquí nació En estas calles pasó su niñez Creció y de aquí salió camino del que sería su más duro reto El de su destierro VIVAR fue su lugar de residencia y el de su familia Y VIVAR Se lo ha sabido agradecer Entregando el nombre de su pueblo VIVAR del Cid No quedan construcciones de aquella época en pie Aunque sí sabemos que posteriormente Se aprovecharon los materiales de los molinos Que la familia de Rodrigo Díaz poseía El llamado Molino del Cid Situado al lado del convento Es una de esas edificaciones Que se realizó por encargo de las monjas clarisas En el siglo XV Don Pedro de Padilla Y Doña Isabel Pacheco Fundaban el monasterio de Santa Clara A su muerte Fueron sepultados en el cercano monasterio de Fredesval En el solar donde hoy se encuentra el monasterio de Santa Clara Existía con anterioridad una ermita o capilla En la que se veneraba a la Virgen del Espino Esta ermita fue rehabilitada y sustituida en este siglo Por la iglesia de estilo gótico Que podemos contemplar en la actualidad En el retablo barroco que la preside Se encuentra una virgen gótica policromada Que la da nombre La Virgen del Espino Son muchos los milagros que se atribuyen a esta virgen Pero son las mujeres que quieren ser madres Las que con más fervor la rezan La vida del convento transcurre tranquila El tiempo se ralentiza La vida se rige por el ir y venir del péndulo del reloj Se respira paz Sosiego Calma Solo roto por el quehacer diario de estas monjas Que nos ofrecen los productos que primorosamente Salen de sus manos para deleite de todos Situada en el centro de la villa Se encuentra la iglesia de San Miguel Construida en el siglo XV y de estilo gótico Sobre otra iglesia románica de planta más grande Su interior es sobrio Sin opulencia Pero en ella Las gentes de Vivar se reúnen para honrar a su patrón Y para ser agradecidos con todos aquellos Que de alguna forma han sabido valorar a estas gentes Y estas tierras La historia de Vivar tiene mucho peso Y es fundamental en el transcurso histórico de Burgos y de Castilla El caballero que firmaba como Ego Roderico Va a condicionar la vida posterior de esta localidad Vivar crece como la mayoría de las localidades que rodean a Burgos Nuevas urbanizaciones atraen a la población Que quiere un modo de vida tranquilo Pero cerca de su lugar de trabajo El condicionante de su cercanía con Burgos Ha sido fundamental Su pertenencia a la Alfoz Vincula esta villa con una amplia zona Que está desarrollando un rápido crecimiento Que en el caso de Vivar Se realiza con el cuidado de mantener la estructura que siempre ha tenido Y el amor por un pueblo orgulloso de lo que es Y que se mantiene fiel a su historia Pero Vivar crece con lógica Considerada como sitio histórico Su ordenación urbanística responde a construcciones de casas de piedra y teja árabe En el casco antiguo El resto responde a casas castellanas grandes Entre las previsiones de crecimiento Se contempla un plan parcial de 700 viviendas Que acogerá el futuro Parque Cidiano Complejo temático que albergará superficies hoteleras